Un recurso versátil, ágil y de fácil manejo tendrá una alta operabilidad y por tanto mayor calidad. Los recursos versátiles ofrecen muchas posibilidades para utilizarlos con diferentes periféricos. Además, nos presentan atajos o teclas de acceso rápido para poder utilizar el recurso con más agilidad. Al igual que los dispositivos del posicionamiento GPS, los recursos son intuitivos y de fácil manejo. Un recurso de alta operatividad será rápido, intuitivo y predecible en su comportamiento. Un ejemplo en nuestra vida cotidiana puede ser el ave.